Hey, mi música Uah, oh dichazo de la O de la Habana Uah, hey, tu música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis narices Rumba, sol y guaguaco, todo mestrado Pa' que no bailes tú Mira, hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ancestros toda la mezcla No lo pierdas, bro Latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guaguaco, sabés, tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Sentimiento de banana Todo esto representa Uah, oh dichazo de la O de la Habana Cuba, hey, mi música Cuba, oh dichazo de la O de la Habana Cuba, hey, tu música Pa' la gente mi zona Pa' mis santos especulando en el micro Escucha como dice Maiconico La música cubana vale mucho, chico Mi flor que estilo mira viene de La Habana Cuba, ah bah vas-y bouge ton cul sur lui T'écoute ça J'prêche pour ma chale Bué, 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 Bué Je représente gars Mes reflets de la Havana Je rapes, c'est mon Dada Maiconico, chico, chico, saiyo, boss C'est le vrai flon Je représente la salsa Le soleil de Cuba Je oublie Paris La pluie, son ciel gris et tout ça Je rêve de Benana Sur la plage de Go, Bué, Bué, Bué Cuba, orichas sonderao de La Habana Cuba, hey, tu música Mi música tiene sabor a melado de caña Ay, dime si te rieguero Hey yo, representando a los orichas de mi Cuba Mon pobre o barrio lo fin hasta la sepultura Je représente la salsa, dit hip hop, poussa, cero Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona Pa' La Habana yo me voy Je représente un plan, le noir, le chico, la chica Chicago, à Panama, Tokyo, à la Havana Je représente la fiesta, ils sont des kungas du Mekanga Saca los collanes que llego, chango Tango Hey bro, élégua, chango, batalache, maya, otun Ma fe de fumoruli, que mi canto suwa Pa' la gente de mi Cuba Mis ancestros, todos mis muertos Todo esto represento Cuba, bolichas sonderao de La Habana Cuba, eh, mi Musica Cuba, orichas sonderao de La Habana Cuba, eh, tu Musica Cuba, orichas sonderao de La Habana Cuba, eh, mi Musica Cuba, ohichas sonderao de La Habana